Me llamo Walter Marchini, estoy acá para explicarles un poquito del Hotel Sweet Tree. Estamos en la temporada verde en este momento y eso nos permite hacer ciertos tours que no se pueden hacer acá todo el año. Debido a que los ríos son estacionares, hoy vamos a hacer un tour hacia una cascada muy imponente que solo nos permite hacerse para esta época del año. Parte de lo interesante de este tour, aparte del vehículo 4x4 y del que vamos a pasar los ríos y demás, es observar la naturaleza. En este momento lo que tenemos es una familia de monos aulladores en el árbol de Guanacaste. Aquí tenemos un tipo de liconia, son familia de los bananos. Hay aproximadamente 50 especies en Costa Rica. Entre estas partecitas se llenan de agua. Todavía sirve para que las aves sigan teniendo un punto para tomar agua. Esta cascada es un punto de visita para los locales en temporada lluviosa. Ahorita hay demasiado caudal, que ha estado lloviendo mucho, pero los fines de semana aquí se llena de los pobladores de la zona. Este clima nos permite, aparte de escabullirnos un poquito del sol directo, porque estamos en una de las partes más calientes del país, ver especies que normalmente no se ven en época seca porque se esconden en la jungla. Por ejemplo, los monos, ahora es más fácil avistarlos en más lugares, porque en todos los lugares hay agua. Entonces ellos no precisan de estar tan cerca de las fuentes de agua para eso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!